...se ha concentrado en este punto que te va a mostrar José Inujosa en imágenes ahora completamente en vivo y en directo. El agua, la verdad, bastante más agresiva de lo que uno está acostumbrado a ver. Lo cierto es que las marejadas fueron anunciadas durante las últimas horas y este fin de semana se han dejado ver intensamente, particularmente, por ejemplo, en Valparaíso, en Viña del Mar. Nosotros ahora estamos en Cochoa porque precisamente en este lugar está mucho más alterado el océano de lo que acostumbra a estar. El llamado de la autoridad ha sido súper claro, a no acercarse a la costa en las zonas peligrosas. Nosotros estamos en un lugar que tiene rompeolas, eso es importante. Pero las personas que se acercan precisamente a la playa, evitarlo, precisamente porque además este fin de semana incluso una persona murió. Una persona murió en esta misma zona precisamente porque se acercó, se metió al agua y básicamente en el Quisco consiguió llegar hasta un sector que parecía ser una cueva. Entró a ese lugar, desapareció y posteriormente fue encontrado su cuerpo sin vida. Una situación verdaderamente lamentable que básicamente prende las alertas, sobre todo cuando se presentan. Lo que usted está viendo a continuación, ah, fíjense, son olas de características considerables, sobre todo en una zona en la que no hay mayoritariamente este nivel de mareas. Y lo cierto, Angélica, es que el llamado, insistimos fervientemente, es a la precaución, al autocuidado, a no acercarse a este lugar, a no acercarse a las zonas que no tienen rompeolas, porque ponen en riesgo su vida y probablemente también la de su familia. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a seguir acá, les vamos a estar contando cualquier actualización, cualquier novedad que haya respecto a esto, porque claramente no queremos volver a vivir ni queremos seguir escuchando de historias como la que está desarrollándose en este momento en Covquecura. Covquecura, porque nuestra misión es servir, también entregamos este tipo de datos. Angélica quería. Así es, oye, impresionante la ola atrás, la imagen es bien impactante, cuidado, no se acerquen, hay que tener prevención. Nos vamos a ir en este minuto a Covquecura, a ver qué está sucediendo allá. ¿Está Marilyn? ¿No está Marilyn? Ah, tenemos imágenes de Covquecura, vamos a ver estas imágenes. Las olas impresionantes. ¿Qué es? Francisco, querríamos saber, ¿hay alguna novedad sobre la búsqueda? Porque sabemos que sigue intensamente todo el equipo de rescate. ¿Hay alguna novedad? Hasta donde tengo entendido, solamente lo único que se ha encontrado oficialmente son escombros. Escombros en jerga de rescate tiene que ver con prendas de vestir que probablemente pudiesen pertenecer a las víctimas que están desaparecidas. Entiendo que esas prendas fueron encontradas con personal del GOPE hoy cerca de la 1 de la tarde, distante cerca de 10 kilómetros más hacia el sector norte, un poco dando relación también a lo que hablábamos de las corrientes de Humboldt que siempre van de sur a norte. Por lo tanto, eso nos daría a entender de que probablemente o la víctima o parte de sus vestimentas pudiesen haber llegado al mar y eso hace que efectivamente se trasladen hacia el norte y tengan este hallazgo, digamos. Ahora, claramente esta información también hay que confirmarla. El mismo mayor que estaba ahí dijo que tenían que ser periciados y obviamente también ser reconocidos por sus familiares. Muchas gracias, Francisco. Sabemos que hay un equipo importante trabajando. Cualquier, cualquier noticia vamos a estar atentos acá en el programa. Estamos con Gianfranco Marcones. ¿Cómo estás, Gianfranco? Bien, con Silica. ¿Te veo? ¿Cómo estás? Me encanta. Hace frío. Oye, Gianfranco, las marejadas, se ha hablado tanto de las marejadas, hay que prevenir esto. Pero yo te voy a hacer una pregunta que ustedes me mirarán en la casa y van a decir, pero ¿cómo? ¿Qué son las marejadas? ¿Por qué no es una ola grande? Yo quiero entender. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es una marejada? ¿Sabes que tu pregunta es bastante buena? Porque claro, uno podría pensar, y a eso se confunde también con las mareas. Son muy distintos. Si bien uno ve igual movimiento en el océano, la marea es un aumento del nivel del océano. Es como que yo tuviera esta taza con té, le echo a media taza, pero cierta hora del día la he hecho completa. Es decir, aumenta el nivel. Y eso tiene que ver principalmente, ahí sí tiene que ver la luna, los polos magnéticos, cosas así. Y es dos veces al día que aumenta el nivel. Por lo tanto, si yo le sumo un movimiento que es generado producto de la presión, en el caso del factor meteorológico de las marejadas, es por un factor meteorológico, es por la diferencia de presión que va ocurriendo cuando van entrando sistemas frontales, cambian la presión, la bajan, y al bajar la presión generan un movimiento en el viento y, por supuesto, en el océano. No es como si yo tomara la taza de café y le pego un remesón. Obviamente que si está hasta arriba, va a salirse el café a que si esté a la mitad de la taza. Es decir, las olas de pleamar, que se llama, que son las olas de marea alta, son más riesgosas porque el océano puede salirse más de su cauce con mayor probabilidad producto de una marejada. Y la otra razón también que puede haber movimiento en el océano es por un tema tectónico, es decir, cuando hay un terremoto, que es el llamado tsunami. ¿Por qué? Porque ahí se removió el cauce, es decir, donde está el océano, removiste las placas por abajo y genera un efecto como que tú tomas un bol con agua, lo mueves, obviamente se genera un movimiento, se sale de su cauce hasta que se demora en tranquilizarse. Estas marejadas que estamos ahora viendo, Angélica, son marejadas póstumas, que se llaman, porque el sistema frontal ya pasó. Tú miras el cielo donde estaba, por ejemplo, Matías completamente despejado y uno puede decir, chuta, ¿qué pasa? ¿Por qué se está moviendo el mar? Porque ya pasó el sistema frontal, pero se demora la taza en tranquilizarse. Se demora, de hecho, hasta 72 horas más después del sistema frontal. Por lo tanto, todavía, hasta mañana, podemos tener marejadas en la zona central y hasta el miércoles en el norte, porque también se va generando, no sé si alguna vez jugaste cuando chica a parar los dominó, tirar uno y se botaban todos. Bueno, eso mismo, se genera el movimiento del mar hasta que llega hasta Arica, se demora en llegar Arica, pero por lo tanto, como se demoró en llegar Arica, también se demora en irse. Por lo tanto, hasta el miércoles, podrían tener marejadas entre Coquimbo y Arica y sin ninguna signa de mal tiempo. Tú ves el cielo despejado, buen tiempo, pero el océano se mantiene movido por un frente que estuvo en el sur del país. Qué importante lo que dice Gianfranco, porque uno como que baja la guardia, es como, ah no, ya el cielo está bonito, ya no pasó nada, y no. Va lento. Y Jairo, me encanta que antes de comerciales, Jairo decía, increíble, porque uno sabe que es peligroso, y uno igual se arriesga, hay una adrenalina ahí, ¿te acuerdas que comentabas de eso? Sí, sí, creo que obtenen la foto, por ahí va la cosa, no sé. Va la foto, exacto, por marcar, y uno nunca piensa que le va a pasar algo hasta que le sucede, pero el poder que tiene en la ola, pues, te toma y te lleva y no... Sí, sí, y lo que me llama la atención a mi Jairo también son las construcciones a la orilla de la playa, o sea, está bien, una cosa es privilegiar a lo mejor el turismo, la buena vista, pero ojo, que después estamos diciendo, oye, hubo un desastre y es natural, ojo, la naturaleza no provoca desastre, la naturaleza no puso ese edificio que está ahí, que vemos en las imágenes, ahí, en la boca del mar, si después ocurre una tragedia producto de las marejadas, no digamos que la naturaleza provocó ese desastre. No, es que hay que respetar demasiado la naturaleza. Me gustaría saber, Francisco, explicaste antes que podrían haber sido arrastrados hacia el norte, lo podríamos explicar un poquitito más en la pizarra, porque a mí no me quedó tan claro, pero yo creo que hay que explicarlo más en detalle todavía. En este proceso, ya habíamos dicho que este es el sector de la Iglesia de Piedra, ¿no es cierto? Exacto. Obviamente tenemos un oleaje o olas de gran envergadura con mucha violencia, y Gianfranco tiene mucha razón, porque no solamente son las olas que llegan, sino que llegan con una violencia inusitada por, efectivamente, la baja presión y la cantidad de vientos que están en este sector. Ahora, es importante también decir que el mar, cuando entra con violencia, también sale con violencia. Por lo tanto, muchas veces, sobre todo lo que ocurre en los tsunamis, los tsunamis más allá de la entrada de la ola, el daño mayor que produce el tsunami es cuando sale hacia el mar nuevamente, y es ahí donde arrastra la mayor cantidad de escombros o víctimas. Cuando nosotros en este minuto ya podemos posicionar una víctima, esto es absolutamente eventual, digamos. Exacto, exacto. Y llegamos a un sector en donde la víctima pudiese estar, en este sector, inmediatamente vamos a tener esta corriente de Humboldt que va siempre arrastrando hacia el norte de nuestra costa. Muy por el contrario, dijimos que la corriente de Humboldt en algún minuto topaba con la isla de Chiloé, por ejemplo, y aquí se dividía la corriente de Humboldt y esta corriente se devolvía hacia el sur, por lo tanto, no sería un elemento que, a juicio nuestro, pudiese tener una directa incidencia en el traslado de las víctimas hacia un sector más sur. Sin perjuicio de eso, en todos los naufragios, en todos los accidentes costeros que se dan desde la décima región hacia el norte, la mayoría de las veces estas corrientes, particularmente la corriente de Humboldt, es la que traslada estas víctimas a ese sector. Fíjate un detalle importante, en el terremoto con epicentro en Salamanca, el 16 de septiembre del 2015, me parece que fue, que fue un 8.4, hubo un tsunami en el sector de Coquimbo y Tongoy, particularmente nosotros trabajamos en el sector de Tongoy y teníamos una víctima desaparecida, que me voy a reservar el género y la identidad, por supuesto, y esa víctima la encontraron, otro equipo de rescate, 70 kilómetros más al norte, en el sector de la isla, ¿cómo están los pingüinos? ¿Cómo se llama? ¿Humboldt? No, 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 más al norte de la Serena. Ah. No me acuerdo. ¿A la Isla Damas? ¿A la Isla Damas? Exactamente, la Isla Damas. Bien. En ese sector en particular fue encontrada esa víctima y estamos hablando de que en ese sector, el sector donde efectivamente el último punto de avestamiento de esa víctima fue en el sector de Entre Tongoy y Coquimbo y 70 kilómetros más arriba la corriente de Humboldt pudo trasladarla. Por eso es tremendamente importante que en toda visión de búsqueda y de observación respecto a la búsqueda de una persona extraviada en el mar, no solamente se busca una persona, sino que se buscan, insisto, lo digo con mucho respeto, escombros. ¿Qué significan los escombros? Efectivamente, zapatillas, prendas de vestir, pelo, artículos que sean de la persona y que puedan tener flotabilidad en el sector del mar y en definitiva nosotros vamos siguiendo esos escombros hasta poder llegar a la víctima que está desaparecida. Francisco, se ha hablado mucho de los equipos tecnológicos con que se trabaja, yo sé que ustedes incluso en terremotos tienen trabajando unos equipos que captan los latidos del corazón, la respiración. En este caso, donde hay mar de por medio, corrientes tan grandes, ¿hay alguna manera en forma aérea que se pueda ver desde una profundidad mayor? Mira, en algún minuto lo decían hace un rato. La Fuerza Aérea de Chile tiene un sistema que se llama el SAF, que ha sido tremendamente importante en la búsqueda de personas, sobre todo en la parte cordillera, es un avión que saca fotometría y esas imágenes se producen, voy a hablar muy en técnico, pero lo que hacen en el fondo es una técnica de orto-rectificación, que significa que esta foto se va acomodando en un plano geográfico y de alguna forma nos puede dar ciertas anomalías que son distintas a la fauna o a la flora del sector, y en el mar pasa exactamente lo mismo, en que en definitiva también se puede pasar este avión, sacar estas fotos y tratar de identificar objetos o figuras que efectivamente no tengan relación con la fauna marina o los roqueridos que hay en el sector, por lo tanto es tremendamente importante el trabajo de los aviones y los radares que están trabajando en el sector. Por eso están por cielo, tierra y mar, definitivamente. Gianfranco o Jairo, ¿alguna pregunta? Porque esto es un tema que nos tiene a todos bastante concernados y ha sido recurrente también. Yo le quería preguntar a Francisco más que nada las diferencias en que el daño a las personas o el daño obviamente a la infraestructura en una marejada por origen meteorológico, o hay, por ejemplo, se conoce también el fenómeno como el tsunami meteorológico, que es como un tsunami con una entrada muy fuerte, pero producto de una acción meteorológica muy intensa, como es por ejemplo un huracán, que gracias a Dios en Chile al menos eso no lo tenemos, y un maremoto en sí o un tsunami. El efecto es el mismo, yo se bloquece la marejada, por lo menos la parte que me conciende a mí que es meteorológica, tiene mucho que ver el fondo. El fondo marino que haya donde se inicia la marejada, porque después entre más fondo, el golpe, cuando se va agotando el fondo y se va acortando, la rompiente puede ser mucho más fuerte y puede ser mucho más grande la ola, pero en el caso de sísmico, ¿es igual? Francisco, no me conteste todavía porque antes quiero dar un consejo muy importante y luego me va a dar...